Bienvenidos a un nuevo video chicos En este videito estamos jugando mapas de suscriptores Este es el primer mapa Que es de DNT Soy DAV Bueno, el mapa se llama Miguel No se porque, bueno, descripción 111001 Bueno, yo le doy a corazón Y bueno, aquí tenéis el codito Del mapa que es 2205 Guión 9650 Guión 8383 Porque sigo con la serie De probar mapas De suscriptores Pues yo lo voy a probar con Fabio Y ahora te invito para probar El primer mapa Vale chicos, vamos a ver como es El mapa de Vale, al principio Hostia, que guapo Primero vamos a ver la dificultad, luego la diversión Aquí ha hecho como No se, un lugarcito así Por aquí donde se pasa Por aquí por si acaso Vamos a pasarnos los cinemotes Para que sea justo Porque él se lo tuvo que pasar con cinemotes Los creadores de los mapas Vale, por ahora hasta aquí está siendo fácil Vale Por ahora está facilito Vale Aquí habrá que pasar por aquí No, no creo bro Tengo que chocarme contra esto No bro No llego haciendo así Ah, sí llego Sí llego haciendo esto ¡Ay no! ¡No! ¡Ay no! Toma, llegué Vale Vale No, Miguel se llama el mapa Pero él en el stand No se llama Miguel ¿Quién sabe? ¿Cómo se llama en realidad? Vale, a ver Joder, esto ya no me gustó mucho Vale Bueno, mapa No tan larguito Pero bueno Hasta A No ha sido tan fácil Tipo como ha sido largo Pues también podemos ponerle un poco de dificultad Dificultad le pongo un 4 Y diversión Un 6 ¿Hasta ha sido divertido? Pues en total 4 más 6 son 10 puntos para el primer mapa Este es el segundo mapa que me han pasado Pone que no existe ¡Ay! que le he puesto mal Le he puesto mal, perdonadme Realmente es 8 5 Verán 8 5 3 9 Guión 5 7 8 0 Guión 6 9 4 0 ¿Vale? Vale Es de el cambiazo Se llama orejita Descripción Se llama descripción Pero bueno Vamos a probarlo Ahora en la partida Y vamos a ponerle La diversión Y la dificultad Y vamos a ver Que bonito es Vamos a ver este mapa Que es del cambiazo ¡Vale! ¡Hostia! Hasta hay una montaña épica ¡Madre mía! Está épico Ah vale Para empezar Está muy guay Muy creativo Estas cositas de aquí Bien creativas Estas bolas Estas bolas Él siempre las pone ¡Ay! Bro Yo quería saltar encima De las bolas Y me he caído Madre mía Bueno Se puede ir por aquí Mejor En vez de ir por las bolas Probamos por aquí ¡Hostia! Que guapa Ha hecho una montañita Así Guapa Vale Se va por aquí Vale ¡Hostia! Madre mía Que divertido El mapa Solo tapa aquí Un poco la vista Pero no pasa nada Muy poco ¿Tú te lo quieres pasar Todos? Eh Espera ¿Sí? ¡Ay bro! Que el mapa Incluso es difícil Ah bueno No A mí también Pero bueno Ahora no puedo Vale No Fabio Vale Madre mía ¿Cuánto te puedes pasar De una? Y esto que ha puesto Para nada Madre mía Ay que hay bolas Incluso Madre mía La que te dio Bro La que te dio No 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 Que va para allá La que te dio Y tú diciendo Este es fácil Madre mía La que te dio Vale chicos Hasta el mapa este Ha sido un poco más largo Que el de antes Yo creo que de dificultad Le pondré Un 5 Y de diversión Un 6 También Espera 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 De diversión Un 6 Creo que 7 Todavía no Ha estado cerca Pero 6 Pues en total Tiene 11 puntos El mapa del cambiazo Vale chicos Aquí tenemos el otro mapa Que Es de Codex Chris Y bueno Se llama Christopher La caca Madre mía No lo entiendo Pero bueno Vamos a probar Este mapita Ahora Chicos Y si tenéis algún mapa Pasadme el código Porque yo quiero hacer Un montón de vídeos así Si queréis otro vídeo igual Como no es tipo Normal No lo hacemos normalmente Pues el reto será fácil Solo quiero 30 likes en menos de 24 horas Y así ya Si hasta me pasáis Unos 3 mapas Unos códigos de unos 3 mapas Pues Ya lo haré mañana otro vídeo Pero esperar Ojo joder Que este mapa es difícil No es tan fácil No es tan fácil Este mapa Vale No 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 A ver si cojo esto Vale Este mapa no es tan fácil Vale Me lo puedo esquivar de uno Creo que llego directamente saltando Madre mía Ay que no hay chequeo Es que esto está tan buj Tío Del doble salto A ver si llegaría allí de uno Tres No, 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 no Madre mía Y me he caído como un tonto Ahora esto ya se activa Y yo no estoy allí Ay Vale Actívate por fin Tío Tío Eso no se activa Madre mía Que me puedo pasar esto Todo de una Y el chaval Ni se ha enterado Vale 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 Pero porque dura tanto Madre mía El chaval ni se ha enterado Que se puede hacer esto Vale Ay Vale Ya llegamos a la meta Tampoco ha sido tan largo Porque ha habido muchos cortes Pero aún así Yo le pondría Un 5 de dificultad Un 6 de diversión Más o menos O un 5 por allí Pero aún así El ganador Sería el cambiazo Su mapa ha ganado Para mí Ha sido el mejor Y pues que este punto Estaría tipo 10 y medio Porque Diversión tipo 5 y medio Más o menos Pues El mapa del cambiazo Ha ganado Pues como ha ganado Pero está aquí Pues vamos a jugarlo Otra vez Vale chicos Aquí tenemos El mapa ganador Que se llama Orejitas Y por eso Lo estamos jugando Otra vez Vale Vamos Vamos Ay madre mía Madre mía Hago gol Pum Pero a quien me está llamando Yo que sé Pero bueno ¿Quién es ese? Hola Milán Ay que estaba mirando Allí al lado Y me muero ¿Qué sor tú Dobro? Te compran todo el rato No Este mapa Hasta es difícil Mirar hay un truco Joder Yo tampoco bro Yo tampoco Por eso solo tengo Mil y cien coronas No Mil ciento Ah Ay no Dime que no cogi Sí Antes jugaba partidas normales Pero ahora ya no juego Vale Pero bro Y esto Que es muy difícil Sí El que ¿Y cuándo es? Cuando Es un torneo Bueno Que utilizo ¿Ok? Los invito Al Mediating Ahí ¿Vale? Está probando Mapas Eh Luquiño Prueba Mapas Y nosotros Vamos a Vale Chicos Pues bueno Vamos a terminar Por aquí El vídeo Porque ya Probamos Los tres mapitas Este mapita Es el ganador Pues dejar vuestro fruto de caso Suscribiros Con la campanita Y no olvidéis de pasarme el código de vuestros mapas Si queréis que los prueben un vídeo Y el reto es 30 30 likes Vale Chao